Soy estudiante Cotec y me siento muy contenta por haber participado junto con mis compañeros en la primera simulación académica de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales creemos que los jóvenes tenemos la capacidad de adoptar y proponer decisiones para hacer del mundo un lugar sostenible. Los seis premios que obtuvimos son parte de nuestro gran esfuerzo y preparación. Estos premios no llevan nombre ni apellido porque nos pertenecen a todos los que conformamos este gran Team Ecotec. A pesar de los tiempos que vivimos, nos emociona saber que ahora este tipo de actividades se desarrollan en entornos digitales y nos permite igual conectarnos con estudiantes a nivel nacional. También este tipo de experiencia nos ayuda a desarrollar habilidades como la oratoria, el debate y sobre todo la negociación. Gracias a nuestra Universidad Ecotec por prepararnos para estas experiencias académicas en diferentes entornos, ya sean virtuales o presenciales. ¡Gracias!